¿Qué? En serio, a mi no me regalas Acá me rato vomitaba y con frecuencia se mareaba Cuando comenzó a cambiar Y en dos meses te engordó Y pensamos que eres de eso de la amor Hoy la mañana en el jardín ella gritaba de dolor Y para que se yo la aprendía yo caminaba por el sur Fumando y quietos y reclamando Y me salía de la ropa bueno Muchos cantos y la puerta que se abrió El tumbador Y me salió de felicitos Juan Manuel Y me salió de las maestras Y yo que nada no podía entender Cuando recordé a ti Esta mañana en el jardín Se emociona, se emociona No, no, no Más de un beso todos ¡Bravo! Ellos nos tienen gas Si nos queremos casar Y somos tres y quédens